Después de mucho tiempo sin vernos volvimos a encontrarnos y ella me dijo Amor, por fin volvemos a encontrarnos No se me ocurrió otra canción que cantarle esta canción que dice así Cuando la vi frente a mí no podía comprender Que después de tanto tiempo iba a ver a esa mujer Tenía la misma dulzura y sus dos me miraban Igual como me miraron aquella primera vez Cuando por casualidad nos encontramos con alguien Que dejó un bello recuerdo en mitad del corazón Damos las gracias al cielo porque no hay nada más bello Que volver a saborear el placer de un viejo amor Porque un viejo amor no es tan solo una aventura Son dos personas seguras que deciden continuar Porque saben que aunque quieran no se pueden olvidar Porque saben que aunque quieran no se pueden olvidar Ella me dijo me voy a buscar un paraíso para vivir tú y yo Tres años después volvió casada y oigan como me presentó a su esposa Amor, te presento a mi primo y él como mi hermano Entonces yo me conformaba con cantarla a mis amigos Esta canción que dice así Ya volvió Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iba A buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Diga usted Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte deshonrió Yo estoy más pobre que antes Yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Caja todo en lo que pido Ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Ella se fue Un año después volvió y me dijo así Papi, esto no lo aguanta nadie Estoy divorciada Cándame lo mejor que tú tengas para mí Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y por mí no sientas amor Yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Por mí no sientas amor Yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Te está portando conmigo Despiada de y artanera Te avergüence de mis besos Pero el recuerdo lo lleva Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Por mí no sientas temor Yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Yo no lo voy a hablar No, no lo voy a hablar No te paso, paso, ni para qué recordar No te paso, paso, ni para qué recordar Por mí no sientas temor, yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor, yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche, pienso que fue una locura Lo que pasó aquella noche, pienso que fue una locura Yo no merezco tu amor, porque no soy de tu altura Si tú no quieres que sepan, que hiciste el amor conmigo No sientas ningún temor, que a nadie yo se lo digo A nadie yo se lo digo, no sientas ningún temor Me lo llevaré a la tumba, como un recuerdo de amor Me lo llevaré a la tumba, como un recuerdo de amor No te paso, paso, pero por qué tú me haces eso ¿Por qué? ¿Por qué, Ramón? Dime, dime, cántame algo más, papi No llora, no llora, no llora, no llora Y te portaste conmigo, despiada de aretanera No quisiste darme un beso, pero el recuerdo lo lleva Que en el fogón de mi amor, jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor, jugaste con la candela No papi, papi, no eso no papi, no eso no Cántame algo más papi, eso no me gustó No llora, no No papi, sí Ah, porque tú haces hermano, que recuerdo Claro que sí papi, perdóname papi, perdóname Perdóname papi, perdóname papi Perdóname papi, perdóname papi, perdóname papi ¿Qué pasa?